Música ¡Gracias! 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 En la marcación, a la hora de las pruebas, no tomó ninguna dificultad el resultado. En el trote y en el calope, los movimientos con agilidad, con suavidad, con serenidad, con ritmo, con suavecia y con un vuelo junto y con la corriente. Allí vamos a ver los precios. Decidimos que llegamos a un lanzo a la que más llegamos a los pasos. Calle más rítmica, de buenas condiciones, de estable, de estable. La primera es la que más llegamos a los que el presidente… Calle más rítmica… Calle más rítmica… Calle más rítmica… La gran campeona de semana es Erin Emi Tustin y la competencia de la Panamá. La competencia de la pandemia, la competencia de la pandemia, la competencia de la pandemia y la competencia de la pandemia. Gracias. Gracias.